Pero también hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y como vienen las elecciones, aprovechan el viaje. Sí, 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 porque se les ofrece, a ver, vamos a dialogar, vamos a buscar solución. No quieren los líderes, por eso aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos y que son gentes trabajadoras, gente de bien. Pero como sucede en todo, hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores, que antes, como pertenecían a los partidos que estaban en el gobierno y se dedicaban a robar, antes no había quejas. Lo que pasa con los medios, no con todos. Aquí no. Es que Guerrero es otra cosa, es como otro estado que yo conozco por allá, por el sureste. Aquí somos liberales por naturaleza, aquí es otra cosa. Pero, así como en los medios, cuando se había visto a Joaquín López Dóriga, con todo respeto a Joaquín, tan opositor al presidente, así trataba al licenciado Peña Nieto, así trataba al que ostentó la presidencia, Felipe Calderón, así trataba a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas, así trataba a Ciro Gómez Leiva, a los expresidentes. Lore de Mola, así los trataba, como me tratan a mí. Bueno, pues es lo mismo de muchos dirigentes de otros sectores que estaban mal acostumbrados. Esto ya cambió y todas las demandas justas se atienden, todas. Pero no podemos dejarnos chantajear por nadie. Ya se acabó el reparto del moche. Ya el presupuesto es del pueblo, es sagrado, es dinero bendito y tiene que llegarle al pueblo. No queremos intermediarios, porque si no, pues no llega el apoyo.